Voy a desear este diciembre Voy a decir una oración Que no se acabe este momento Sin ver realmente en donde estoy Hay mucha gente en este día Hay muchas cosas que comprar Deseo que todos hoy revivan Lo que realmente amas Hoy la Navidad te lleva a tu hogar En el corazón de la alegría Puedes reír, vivir cada instante Y hacer sentir a los que ames Que no se extrañe la alegría Recuerda bien como era antes Cuando eras niño en Navidad Sigue la magia aquí brotando Vamos atrévete a mirar Ve a tu familia En ese abrazo aún la magia está Llame a ese amigo que ayer se fue Puedes ver la magia En los ojos de todos En otra mano siéntela Hoy la Navidad Hoy la Navidad te lleva a tu hogar En el corazón de la alegría Puedes reír, vivir cada instante Y hacer sentir a los que ames Que no se extrañe la alegría Hay siluetas y hay campanas En las estrellas buscaré En un niño, en un presente La alegría puedes ver Voy a desear este diciembre Voy a decir una oración Que hoy la Navidad Te lleva a tu hogar En el corazón de la alegría Puedes reír, vivir cada instante Y hacer sentir a los que ames Hoy la Navidad te lleva a tu hogar En el corazón de la alegría Puedes reír, vivir cada instante Y hacer sentir a los que ames Que no En el corazón de la alegría Puedes reír, vivir cada instante Y hacer sentir a los que ames Que no se extrañe la alegría Puedes reír, vivir cada instante Y hacer sentir a los que ames Que no se extrañe la alegría Y hacer sentir a los que ames Que no se extrañe la alegría Puedes reír, vivir cada instante